...debe ser para tener más unida la familia, ¿entendés? ¡Ay, sí! ¡Vení, vení! ¡Sí! Bueno, tenemos otra vieja, otra vieja que ya es como un clásico que cada vez que sale a barrer ahí a la puerta de su casa le pasa algo. Hoy se encuentra con alguien que está tratando de hacer aeróbic, de que corre alguien, no tiene remedio igual que corre, no tiene remedio, pero hay una pequeña historia. ¡Adelante! No tenía pulso ninguno en el brazo. No tenía, no tenía pulso. ¿Y que le dio un paro? ¿Un paro a quién? ¡No! Tenía un brazo ortopédico, por eso. No, claro, ella tuvo un accidente terrible en el subterráneo porque ella le quedó la pierna dentro del vagón cuando se cerró la puerta. Ella bajó en primera junta.